Con máxima elegancia y solemnidad, el primer mandatario de México, Enrique Peña Nieto, y su espectacular esposa, Angélica Rivera, caminaron del despacho presidencial al salón de recepciones del Palacio Nacional, dispuestos a dejar su marquimborrable en su última celebración del grito de independencia como presidente y primera dama. Como ya nos tiene acostumbrados, la llamada gaviota cuidó cada detalle a la perfección, mostrándose impecable y deslumbrando con un imponente vestido en color rojo bandera, una elección ideal para despedir su paso por el ceremonioso y emblemático acto patrio, en el que se celebra la independencia de su México lindo y querido. El lujoso vestido estilo princesa, con elegante pieza superpuesta de la misma tela, es una creación del diseñador mexicano Alejandro Carlin, quien con una publicación en Instagram, destacó su alegría y orgullo por poder vestir a la primera dama. Gracias por aceptar este regalo, con todo nuestro esfuerzo y corazón, creamos para nuestra primera dama. Gracias a Angélica Rivera por aportar y difundir nuestro gran trabajo. Angélica se robó todas las miradas del brazo de su también muy elegante esposo, quien lució la banda presidencial en su camino al balcón central del Palacio Nacional, acompañados por seis cadetes del Colegio del Aire, grupo de escoltas que cambia cada año, y que en esta oportunidad destacó el papel preponderante de la mujer en las Fuerzas Armadas Mexicanas. Con un semblante sonriente, la primera dama se mantuvo al lado de su esposo durante el discurso, el repicar de las campanas y el hondeo de la bandera, frente a los miles de asistentes congregados en el Zócalo de la ciudad capital. Como ya es tradición y después del grito, la familia presidencial se reunió para presenciar los fuegos artificiales. Aparecieron en el balcón los hijos del mandatario y su esposa, quienes han sido parte de este importante capítulo de sus vidas, que está a punto de concluir en tan solo unos meses, optando Sofía para el grito de este año por un lucatono con el de su madre. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?